Música Mucha gente que no ha podido poner o no ha podido tener en su mano terminales como Z1, como la Speria Z1 o incluso la Smartwatch 2, un nuevo accesorio que hemos sacado, están muy contentos de poder venir aquí y trastearlos de primera mano. Los sumergibles, que bueno, que no lo sabe, lo había oído mucho pero no lo había visto y la verdad es que está muy bien, se pueden hasta hacer fotos bajo el agua. Las cámaras que estaba probando ahora mismo, que convierten el móvil en directamente una cámara digital. Mucha gracia, acabo de ver con el chico lo de sumergir el móvil en el agua y en la arena, ¿no? Y sorprende un poco, sobre todo, que lo meten en el agua y no pasa nada. Música La nueva versión del Smartwatch de Sony, lo veo un poquitín pequeñito, a ver si para la próxima... Música 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 Los tablets, me parecía que iban un poco más lentos pero los he probado y son súper fluidos, no pesan casi nada, lo que pasa con otras marcas y me ha gustado muchísimo la verdad. Música Música